hola chicos como están espero que estén muy bien como podrán ver ahora si me están viendo en cámara en una facecam nomás les quería decir de que voy a quitar lo de handcam porque la verdad el stand que está usando para poner la handcam la cámara que donde veo donde se me ven las manos jugando me estorbaba mucho entonces decidí quitarla porque así tengo más espacio aquí en mi mesa así pongo mi cooler enfrente pongo mi teclado aquí enfrente entonces tengo más espacio y el stand donde ponía la cámara porque vieran mis manos jugar como jugaba yo me estorbaba muchísimo la verdad y sentía como que estaba así todo saben todo pegado entonces decidí quitarlo así que no voy a estar haciendo intros en todas mis vídeos no no se preocupen yo sé que les aburre pero este nomás lo estoy haciendo para decirles de que para recordarles de que estoy haciendo un sorteo de una cuenta de pubg móvil en el vídeo pasado igual este sí si no lo has visto ve a chequearte lo ahí dice sorteo y todo igual al final del vídeo les va a aparecer una etiqueta de los vídeos recomendados y les va a aparecer el vídeo que no más lo tienen que apretar y ya nada chicos otra cosita es síganme por tick tock que es un requisito para el sorteo que estoy haciendo a llegar a 7000 y a llegar a 2000 seguidores en tick tock así que todas estas partidas que ustedes ven que estoy subiendo a mi canal todas las grabó cuando estoy en vivo por allá así que les recomiendo que vayan a chequearme por allá por allá rompemos todo saben ahí hacemos de todo de allá saco las partidas y las subo para que ustedes la vean y nada chicos aquí este vídeo que van a estar viendo a continuación estoy haciendo mi nuevo récord de kills quieres saber cómo quédate en este vídeo míralo todo que la verdad fue una buena partidaza que me saqué y gracias a dios estaba grabando porque a veces se me olvida grabar pero nada chicos es todo los dejo con el videito espero que lo disfruten y nos vemos chao chao qué no 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 vamos lo que subió arriba ¿Dónde está el otro? 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 No, vi un otro Uff, buenísimo No vi uno que está contigo Tiene otro Aún queda uno, ¿no? Tengo fuerte Se escucha a disparar, ¿verdad? Se escucha a disparar Ok, uno Aquí Watch out No 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 ¡Uff! Ya se estaba tirando al piso el perro no estoy raro no estoy perdiendo Desarrollando con el M16 no, esta bien En boundar un hombito para que Distraigo Allá abajo, gente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tengo que ir a la zona Vente para que lado Vente para que lado Métete en el humo ¿Pero será que andan los dos juntos? Mira, 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 mira un snake aquí, mira un snake aquí Míralo, míralo Buena, sí, se me hacía bien raro Tiene que salir, tiene que salir Dale, dale Ah, no, se metió Ya lo que sí sale es lo de cuello Te hago un poquito de trulling Está bien malito Mira Mira, mira, mira No, 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 no A la bestia, bro ¿Qué pasó? De hecho, te dejo el domingo que gasté 30 Y De hecho, te dejo el domingo que gasté 30